El mejor jugador del partido es presentado por CDO. 31 minutos de juego, 26 puntos, 3 rebotes. Ricardo Armijo, un jugador de finales, el mejor jugador del partido. Felicitaciones. Muchas gracias. Fue un partido intenso. Queríamos sacarnos un poco la frustración de ayer. Ayer la verdad que enfrentamos a UD Concepción que todos sabemos ha sido el campeón de los últimos años y es muy difícil enfrentarlo. Así que eso, hoy día intentar quitarnos la frustración. Logramos vencer al local y prepararnos para la Supercopa y Liga Nacional que se nos va a aproximar. No hay que hablar de premios de consuelo, pero por lo menos sí es una cara amable para estos hinchas que cruzan desde la isla de Chiloé, cruzan el canal de Chacao y vienen al continente a apoyarlos. Sí, tremendo esfuerzo de nuestra hinchada. Siempre nos va a apoyar donde sea. La verdad es que es impresionante la lealtad que ellos tienen. ¡Sí, mamá! ¡Sí, sí! La lealtad que ellos tienen con nosotros es admirable y descubro por no poder darle la alegría a través de ser campeones. Pero vamos a seguir trabajando para intentarlo todas las veces. La revancha está a la vuelta de la esquina y en la Supercopa que la juegan como local en la isla de Chiloé la primera semana de enero. Así de, en un par de semanas ya tenemos otra oportunidad, así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para lograr dejar la coma en casa. Felicitaciones, Ricardo, para ti y para todo el equipo. Muchas gracias. Ricardo Armijo, el mejor jugador del partido.